Tanto te he querido y tanto te he adorado Que ahora te has marchado y no sé por qué Tanto te he querido y tanto te he adorado Que ahora te has marchado y no sé por qué ¿En dónde estás amor? ¿Por qué te has marchado? Y yo no sé por qué ¿En dónde estás amor? Se fue, te has marchado Y sola me quedé, te brindé mi amor Todo te entregué, te di hasta mi vida Te entregué mi ser, te di mi ternura Todo mi calor y ahora te has marchado ¿En dónde estás amor? Se fue y te has marchado ¿En dónde estás amor? Se fue y te has marchado Esos besos que anhelé He recorrido el mundo entero amor buscando esos besos Esos besos que anhelé Me fui para el África, Europa también Vine para América y en Colombia me quedé Llegué a Cartagena, Bogotá también Me fui para Cali y en Madanguilla me quedé Miren, miren quién viene ¡Qué linda eres! Mami, la voz de contenta, ya regresé, ya estoy aquí pa' ti mujer Soy tu amor, 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 amor No vuelva a pasar, te pido perdón Sabes que te amo con el corazón, eres mi todo Mami, la voz de contenta, ya estoy aquí pa' ti mujer Sube, échate la tele, dile, 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 dile Aleja Solo te quiero amar Tú eres mi realidad Solo te quiero amar Te quiero de verdad Solo te quiero amar Amor Solo te quiero amar Solo te quiero amar